buenos días a todos nuestros seguidores de prensa chalata tv en estos momentos nos encontramos en las afueras del hospital alberto sabogal hemos llegado a este punto para poder conversar con la mamá de jacob jacob es un niño de tan solo 8 años quien padece de leucemia y necesita urgentemente viajar al extranjero para que le puedan realizar un transpalante de médula ósea el cual no lo van a poder realizar aquí entonces sí o sí tiene que viajar al extranjero y su mamá nos va a contar un poquito más acerca de su historia para que todos los chalacos también se animen a poder apoyarla buenos días señora cuéntenos un poquito más de la historia acerca de jay sí señorita buenos días disculpe lastimosamente mi niño fue diagnosticado con leucemia linfática aguda b común el 5 de abril del 2020 justo en medio de todo esto de la pandemia mi hijo iba muy bien en su tratamiento hasta que en el mes de septiembre tuvo una recaída de la enfermedad estuvo 56 días sin tratamiento y eso hizo que también tuviese una infiltración en el sistema nervioso central lo que le dejó como una secuela epilepsia estructural frontal y entonces mi hijo lo que necesita ahorita es un trasplante de médula algo que no se le va a poder hacer acá en el perú porque ha tenido ya una recaída en el mes de diciembre luego iba bien con un nuevo esquema volvió a recaer en el mes de mayo y a mi hijo está en perú lo han desahuciado es un niño de ocho años que necesita tener un trasplante de médula que lastimos él es hijo único y nosotros no no somos compatibles al 100% con él entonces él no puede ser trasplantado acá en el perú él necesita viajar al exterior para que pueda hacerse su trasplante de médula recibir su tratamiento y salvar su vida es por eso que estoy buscando de repente un apoyo contactos porque usted sabe que todo acá en el perú se mueve a través de contactos y lastimosamente nosotros somos una familia humilde que no no contamos con dichos contactos quisiera el apoyo de alguna ong de personas con contactos en el extranjero que me puedan ayudar para que mi hijo pueda viajar y salvar eso es lo que estoy pidiendo un apoyo para salvar la vida de mi hijito de jacob así es como nos menciona jacob tiene tan sólo ocho añitos él sueña justamente con ser médico para poder salvar a más niños como él entonces todos tenemos que apoyarlo para que ese sueño se haga realidad no ya que no va a poder ser cumplido acá en el perú acá en el perú le han dado calidad de vida lo han desahuciado porque él necesita un trasplante de médula sí o sí entonces para eso necesita viajar al exterior a eeuu argentina o españa porque lastimosamente perú no entra en el registro mundial de médula acá no se puede hacer acá solamente se hace de papás y de hermanos pero más de hermanos y él no tiene hermanos él es hijo único entonces él necesita viajar al exterior para que le puedan hacer su trasplante de médula y salvar todos los chalacos que tal vez estén viendo tienen que saber que también cualquier persona puede pasar por esto llegó era un niño completamente sano hasta el dos mil 20 que le diagnosticaron lastimosamente mi hijo fue diagnosticado en medio de la pandemia él esperó 56 días sin tratamiento porque redujeron acá en el hospital saboga la cantidad de camas eran nueve camas y lo redujeron a cinco entonces su nivel de espera no era ya 30 días fue 56 días y eso hizo que él tuviera la recaída y la infiltración no de la enfermedad en el sistema nervioso lo cual ha ocasionado una epilepsia en el epilepsia el diagnóstico de epilepsia estructural frontal como pueden hacer todas las personas que están viendo y que quieran apoyar la usted y al pequeño yeico claro a través de mi número telefónico 95 0 5 36 0 33 con ese es mi número soy la señora elba caituiro choque y me pueden llamar para cualquier tipo de apoyo la verdad nosotros estamos solicitando apoyo de contactos alguien que nos pueda contactar con algún médico en el exterior con algún hospital para que puedan recibir a mi niño para poderla salvar el pequeño yeico bien señora ustedes como han escuchado seguidores de prensa chalaca y hay como es un niño de tan solo ocho años que se encuentra desahuciado acá en el perú pero no lo podemos dejar morir él tiene que lograr viajar al extranjero para que le puedan realizar el transparante de médula y de esa manera poder salvar su vida y más que todo cumplir su sueño su sueño que es ser médico y poder ayudar a todos los pequeñitos que tienen la misma condición de él no que padecen de cáncer entonces por favor hacemos un llamado a todos los seguidores que se encuentran conectados tanto que puedan apoyar o llamar al número que aparece en la descripción de este vídeo hemos dejado el número de teléfono para que tal vez puedan contactarse con la mamá de jacob y tal vez puedan proporcionarle contactos no si no pueden tal vez brindarle una ayuda económica tal vez puedan brindarle contactos contactos de médicos en el extranjero de hospitales en el extranjero y de alguna forma pueda y de alguna forma pueda y pueda salvarse no como nos mencionó la mamá jacob desde el año pasado el año pasado recién lo diagnosticaron de leucemia en plena pandemia como nos mencionó no recibió tratamiento por más de 50 días y por eso tuvo una pequeña recaída él en estos momentos se encuentra desahuciado es algo realmente lamentable y algo por lo cual pueden pasar todos los chalacos no tener su niño completamente sano y de pronto en una cita médica le diagnostican leucemia y su vida cambia por completo vemos que la señora actualmente se encuentra yendo a ayuda buscando ayuda en diferentes ONG a diferentes autoridades todo para poder salvar la vida de su pequeño de tan solo 8 años de edad nosotros hacemos un llamado a todos los chalacos también a que pueda transmitir compartir esta transmisión para de esta manera poder llegar a más personas y más personas puedan apoyar al pequeño jacob todos hay que unirnos para poder salvar la vida de este pequeño de tan solo 8 años que sueña con ser médico y ayudar a más niños que padecen de cáncer también como hemos mencionado hemos dejado el número de la mamá de jacob en la descripción de este vídeo también se encuentran las números de cuenta del banco bcp y de bbva continental para que puedan realizar ya sea alguna transferencia o algún apoyo económico para poder salvar la vida de este pequeño bien todos los seguidores no se olviden de compartir esta transmisión para poder llegar a más chalacos no se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del callao informó para ustedes parola y salcedo para prensa chalacate